hola mis picuditas chulas preciosas muy buenos días hoy es miércoles ombliguito de semana quiero empezar aquí este blog con ustedes estoy en mi carro las estoy saludando desde mi carro acabo de llegar aquí a estacionarme y me puse a desayunar miren me estoy chingando un sándwich con mucha lechuga mucho jitomate cebollita hasta pepino le puse chicas entonces dije voy a yo siempre llego aquí me estaciono y me pongo a desayunar y así ya no me levanto hasta hasta la hora del lunch porque este pues para que perder tiempo verdad le damos duro a la máquina hasta que salgamos al noche quería saludar las chicas antes de bajarme del carro a trabajar desearles un hermoso día que ojalá se la estén pasando súper bien y que sea un día lleno de muchas bendiciones hermosas preciosas a yo bueno voy a terminar de desayunar pero o quería comentarles muchachos porque este ya no les había comentado nada quiero decirles de que ya ven que en el blog pasado les había dicho de que andaba toda aguitada porque pues no sabía que estaba pasando el primer día que fue el lunes me cansé demasiado hoy es miércoles chicas ayer si me cansé no les voy a decir que no pero no tanto como que ya estoy agarrando el carril y si pienso que fue el cubrebocas chicas porque yo ya estaba acostumbrada a estar en mi casa y en mi casa pues la verdad no usaba cubrebocas y pues ya usar el cubrebocas otra vez y acostumbrarme pues sí como que mi cuerpo lo resintió pero bueno hoy me siento muy bien ayer trabajé bien a gusto bien relax llegué a mi casa hice todas las cosas que tenía que hacer y hoy chicas hoy es miércoles vamos a ver qué nos depara para hoy miércoles más al ratito así que aprovecho chicas yo me voy a terminar mi sándwich ya casi me lo termino miren ahí está ya casi me lo termino porque ya me voy a ir al trabajo así que nos vemos al rato hermosas preciosas las quiero bienvenidas bienvenidas hola mis picuditas chulas preciosas y hermosas como están aquí las ando saludando dándoles los buenos días hoy es juevesito rico casi viernes ya yo acabo de llegar al trabajo muchachas trabajo aquí al ladito este acabo de llegar y me estacioné es temprano son las 6 35 y este y pues aquí estamos hoy no tengo no tengo mucha hambre me hice solo un licuadito de banana me hice mi licuadito de banana me lo tomé como que me cayó medio pesadón como que me dolió la panza pero pues todo todo bien todo bajo control miren chicas mi ceja como me quedó me quedó bonita ya como que me está quedando muchísimo mejor la ceja ya saben que nada más repito la ceja porque ya me voy a poner ahorita el cubrebocas sí y pues este de nada sirve verdad que me ponga cosas en la cara nada más me puse un spray hidratante y mi crema hidratante para mantener la piel deseándoles un este bonito día a que todo lo que hagan hoy este se les haga bien padre este y pues agradecida chicas agradecida por un nuevo día por este trabajo que tengo que que este que me da para para comer para mantener a mis hijos ya saben muchachas hay que agradecer por por todo lo que tenemos por lo que recibimos por todas las bendiciones que tenemos por la salud chicas porque después de esto de que me dio el virus ese este como que quedé como con miedito pero muy agradecida porque la neta yo sentía que ya colgaba los tenis ya sentía que decían a la mire ya se la cargó al payaso hasta de mis pecados me arrepentí chicas de verdad se los juro que así de mal me sentía pero bueno eso ya es pasado este a lo que iba es de que pues estoy agradecida porque ya estoy bien porque gracias a dios salí de esto me siento muy bien y no sé chicas la ustedes saben que la salud es lo primero y lo más importante porque si yo estoy bien mis hijos están bien los puedo disfrutar los puedo abrazar los puedo dar muchos besos los puedo cuidar bueno ustedes ya saben a bueno chicas ya este me despido a espero que tengan un bonito día que que les rinda el día y que tengan muchas muchas bendiciones gracias por estar aquí conmigo hermosas por cada la y como siempre les digo por cada comentario que se toman porque el tiempo chicas el tiempo que ustedes me dedican para mí vale mucho así que pues al ratito nos vemos muchachas vamos a trabajar ya con toda la actitud estamos al 100 hola mis picuditas chulas preciosas lindas y hermosas como están pues aquí me encuentro yo bien relajada bien esté desestresada con mucho ánimo de hacer un chingo de cosas no les he podido grabar chicas ayer este fue cumpleaños de mi hijo y quería grabarles allá donde andaba donde se atre el pastel toda esa vaina pero la neta la neta este hacía mucho calor y luego como andaba yo sola chicas este pues no podía estar grabando y andar cargando todas las cosas no les pude grabar ese momento y luego llegué acá y pues me puse a hacer de todo ya saben verdad y este y por esa razón y aparte como ya saben que ya les he dicho varias veces de que mis hijos no les gusta salir en los blogs y no les gusta que los grabe pues no los quise grabar porque pues obviamente hay que respetarlos pero bueno chicas que creen que creen que creen este les voy a enseñar unas compritas que hice en daiso fui a daiso y aquí aquí están todas las cositas que yo compré en daiso chicas y se las quiero enseñar porque quiero sacarlas porque unas cosas las compré para adornar mi vanity que tengo aquí atrás y se las voy a enseñar vamos a comenzar porque yo sé que a ustedes les gustan y ustedes saben que daiso es una tienda japonesa no sé si creo que es japonesa déjame ver por aquí dice por aquí dice por aquí dice a ver si daiso japan o sea es una tienda japonesa y pues hay muchas cosas bien bonitas curiositas y pues yo les quiero mostrar verdad aquí para que vean todo lo que hay de bonito bueno vamos a comenzar vamos a comenzar pues compré esta como se llaman todos tienen su logo de de daiso y compré estos mantelitos que son como para la mesa así miren qué bonitos compré un par miren así compré un par porque quiero adornar como por ejemplo quitarle este que tengo aquí y ponerle uno de estos o tal vez aquí en mi mesa donde me maquillo ponerlo acá porque luego mi hija viene se maquilla y manda dejando tiradero ahí y el niño ustedes saben verdad pues sólo compré dos chicas están súper bonitos miren están bien padres ahí se ven bien a ver hay así hay así se ven bien están bien bonito chicas y se ven bien 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 lindos hermosos bien quiero eso fue lo primero chicas después compré este a este contenedor que es blanco y tiene tres departamentitos porque voy a cambiar a donde tengo mis a mis lápices para perfilar los labios mis delineadores quiero cambiarlos todos los lápices los quiero poner así para ver los colores y poder agarrarlos cuando me estoy maquillando fácilmente también chicas compré estas donitas que son para hacerte peinados este cómo se llama con el cabello miren ahí ahí se mira para hacerme unas colitas acá bonitas o para ponerme acá el chongo fodongo así no lo sé pero son dos del mismo tamaño este es este tamaño es como si dijéramos el small porque como que hay dos o tres tamaños en estas donitas yo he visto como tres tamaños se hace cuenta que es el small mediano y large soy yo agarré el small agarré dos de estas encontré ahí encontré estas cajitas son de acrílico pero traen son de mickey mouse miren qué bonitas son del mickey son unas cajitas déjenme la voy a abrir para que ustedes la vean hay que verla de una vez chicas miren me gustaron porque quiero poner aquí como como mis pomadas para la ceja como lo todo lo que como para la ceja como pomadas o a y mis sombras que más utilizo para las cejas miren hay tacos de aguas de jamaica y miren miren que tiene al mickey y es cajita de acrílico está bien bonita o como para poner aretes adentro o anillos después para organizadores también encontré este otro chicas que es igualito pero este es más pequeño este lo quiero para poner mis pestañas postizas las que ya he usado porque luego las dejo como en el mismo empaque que vienen pero como que se hacen feas o que ya no ya no se ven igual entonces éste lo compré para eso miren y tiene acá también divisiones miren tiene dos divisiones está delgadito es de acrílico y acá también tiene al al mickey ahí y pues éste me encantó chicas miren está bien cute miren la diferencia había de varios tamaños yo agarre estos dos así uno grande y uno cortito o sea que a 1.50 todo yenda hizo cuesta 1.50 es como un dólar japonés es un dólar japonés que bueno pues también agarre este a organizador de acrílico pero como que no me gusta esto que trae esto que trae no me gusta sólo voy a utilizar así todavía no sé para que lo voy a utilizar tal vez para mí es mis brochas obviamente pero pues trae una división para que tú lo utilices como quieras pero es simplemente un contenedor de acrílico organizador de acrílico también 1.50 también muchachas agarre estos contenedores estos para poner cremas pero yo los quiero para poner jabón cabo para poner jabón y llevármelo al trabajo porque en el trabajo no tenemos jabón de mano y déjenme los abro escogí estos porque escogí estos porque están grandecitos es para cosméticos ahí dice que son para cosméticos pero yo los escogí estos porque miren tienen este como la tapita así miren por esto los escogí porque tienen puedo cerrarlo perfectamente porque yo tenía uno como que le puchaba si salía y a cada ratito es como que se me tiraba entonces está perfecto porque puedo andarlo trayendo y cuando vaya al baño agarro y me pongo mi jabón y este o mi antibacterial lo que sea y pues ya me lavo las manos y estos no se me tiran miren y es un par para eso los quiero uno para andarlo trayendo en la bolsa y otro para andarlo trayendo para dejarlo allá en mi trabajo así que no voy a tener pretexto para no lavarme las manos porque tengo uno pero les digo que ocurren muchos accidentes con ese que tengo así que pues preferí comprarme muchos a también compré estas chicas que son este para pintura son contenedores así miren piden para pintura para mezclar tus pinturas pero yo lo compré para mezclar cuando quiero agarrar corrector no me gusta ponérmelo en la mano o vaso lo que yo vaya a usar lo pongo en unos de estos y pues a veces me lo hablo y pues mezclas muy bien ya sea tu base es para pinturas para niños es para para los niños pues pero yo está bien pegado miren yo lo compré para eso para cuando mezclo mis bases miren trae 10 y están pues son desechables son desechables ay déjenme saco uno miren hay tacos de jamaica son desechables tiene seis lados para que puedas mezclar lo que tú quieras y este grande no sé pero estos me gustan así yo no estoy en la mano o algo así miren tengo mis de estos desechables para mezclar mis bases o mis correctores o mis pomadas para la ceja o hacer amistiar lo que yo quiera o para poner aquí glitter y ahí ponérmelo ya en los ojos para cualquier cosa son bien útiles estos así que unos 50 también y eso es lo que también me compré estos seis miren que están bien preciosos estos seis me encantaron miren vamos a sacarlos que tú está bien bonito alguien da y son la nieta miren de hecho la basura acá miren son estos que son como decorados miren también bonitos bonitos miren estos estos seis yo los quiero para ponérmelos aquí cuando me hago mis a mis maquillajes aquí me los pongo así para que me quede el maquillaje más limpio y más padre entonces yo por eso escogí estos seis porque tengo uno pero pero es normal desde que venden en el dólar el diurex que le llamamos el transparente pero eso es también bonito o sea como que se ven base se va a ver mi mi meca va a ser como más bonito cuando me lo haga así que para eso compré estos tejidos también compré a lo ya lo último lo último que compré ahí en daiso fue esta esta pinza está porque a mí me gusta este tipo de pinzas para poner las pestañas postizas déjenme lo abro aquí con ustedes a ver miren ahí está así está miren es una pinza para agarrar está bien picudita bien bien picudita miren ya ven para agarrar perfectamente las a las pestañas y ponérmelas así o no sé para qué tal vez para depilar no pero pues que me voy a pelar si no tengo pelo yo bueno para eso chicas y trae ahí su esponjita para que para de precaución protección perdón está bien padre bueno pero yo lo quiero para las después chicas saliendo de daiso pues ya venía aquí verdad en el camino y dice mi tía llévame al aquí al dólar tríquet esto agarra unas cosas y pues que entramos muchachas allá al dólar y ahí me me agarre estos ganchitos o estos pasadores estas cucarachas yo no sé cómo las las a como ustedes las conocen pero yo las pongo cucarachas o pasadores de colores y estas las las quiero no para usarlas así para el diario sino para ponerme mis pelucas para agarrarme las pelucas como de acá y hacer cuando haga un look de maquillaje y me depende del color pues no puedo poner ahí de colores ahorita para el verano aprovecharlos y me encantaron están bien bonitas bueno o para lo que se me llame que a veces uno compra unos cosas y a veces no las usa pero pues para eso las quiero también ahí mismo encontré estas uñas de la color chicas que a mí me gustan mucho yo ya las he usado y me gustan duran mucho y además son de muy buena calidad y es en tono fucsia esto no fucsia muchachas a mí me encantaron yo una vez compré unas color beige que yo les hice vídeo me acuerdo que no en un blog en un blog yo me las puse aquí con ustedes y me encantaron me fascinaron estaban bien padres entonces las encontré y me encantaron esas y dije me las pongo yo creo que me las voy a poner hoy mismo me voy a quitar estas se acuerdan que las tenía bien grandotas pues este ya me las voy a quitar no se quita no se caen tan fácil pero me voy a poner mis uñas estas me voy a poner y también cuando yo agarre estas uñas chicas me agarre mi super glue que ustedes ya saben que yo amo este producto para pegarme mis uñas el super glue que pega súper bien o sea pero perfecto así que a compré esto para tengo ahí este glue pero yo me compro mi repuesto cada que puedo porque la verdad que me gusta mucho este glue el mejor que probado hasta ahorita que más o también ahí me compré unas donitas chicas para el cabello porque a veces éste se necesitan ya saben que esto esto sí como que es algo indispensable para nuestras mujeres para recoger no sé el cabello me compré esta plateada y está como de colores arcoiris o no sé cómo para ponérmelas hacerme dos chongos no y también muchachas déjenme ver déjenme ver qué modas compré que modas compré 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 estas chicas para ponérmelas también porque a mí me gustan estas estas este como donitas también pero vienen en color como neones son de déjenme ver cómo se pueden abrir o estas las compré en daiso muchachas estas son de daiso son de daiso con razón mal entendía son de estas chicas que es que se ponen en el cabello así miren para que bonitas para el cabello ahí está y vienen de colores por eso me gustaron porque mira miren vienen así que de colores neones están bien padres de una vez vamos a sacarlas miren ahí está estas sonitas para el cabello o para decorar te las puedes poner también para decorar así que me las compré ahí en daiso también y pues eso fue todo chicas no lo más quería mostrarles para que cuando ya saque todo mi mi este relajo de acá pues ya ya ustedes ya vieron todo lo que compré díganme acá ustedes si se han comprado chicas si les gusta daiso si no hay daiso allá en sus en sus lugares donde viven en su país o en el estado donde estén pero pues a mí me gusta mucho esa tienda siempre hay algo para curiosear hay muchas cosas bien bien bonitas me gustaría ir y grabarlas adentro pero no no permiten grabar ahí en daiso y este pero hay cosas bien bien chulas que te enamoras a mí me encanta y chicas aquí estamos este no he hecho la gran cosa más que trabajar echarle ganas bien chicas me tengo que pintar el cabello ahora sí ya me voy a hacer el retoque les voy a hacer el vídeo porque quiero que vean cómo me me quito estas canas molestas cómo se desaparecen y cómo que cómo le hago para que me duren pues más tiempo negras que blancas chicas así que negras porque ya ven que yo tengo el cabello negro me lo pinto de negro entonces les voy a hacer ese vídeo para que vean un truco bien facilito que a mí me encantó desde que yo lo estoy utilizando y súper barato es económicos a este neta que si no tienes dinero y quieres pintar el cabello quieres que te dure más de cuatro semanas neta que te va a gustar ese vídeo te lo prometo que te lo voy a hacer muy pronto al yo creo que no voy a tardar tanto porque la mente ya tengo un chingo de canas y pues la venta no no se ven también miren hay tacos hay tacos hay tacos de jamaica chicas pero bueno muchas eso eso fue todo por el vídeo de hoy pues no no he hecho la gran cosa ya les dije pero pues agradecida bien agradecida porque ustedes están aquí porque en mi comunidad siempre están poniéndose las pilas con su like con su comentario muchas gracias chicas acuérdense que me van pueden seguir en mis redes sociales aquí se las voy a dejar y también suscríbanse a este canal para que estemos pues más al pendiente y que cotorremos un poquito más allá en la sección de comentarios ustedes saben que he estado muy activa y les contesto todo lo que yo puedo así que échenle muchas ganas chicas quiero hacerles más videitos de compras porque este ha estado recibiendo unos paquetitos y he estado comprando unas cosas y están divinas de verdad que les van a encantar muchachos yo sé que les van a encantar pero poco a poco entienden poco a poquito así que bueno chicas aquí despido el blog espero que estén muy bien gracias por cada like por cada comentario quiero mucho gracias les mando muchos abrazos y que pasen un feliz día tarde noche o madrugadas chao